La fecha, a lo grande, el coqueteo, lo seguía más grande, un ronco al salado. No me ha salado, una vuelta. La fecha, a lo grande, el coqueteo, lo seguía más grande, un ronco al salado, un ronco al salado, un ronco al salado, un ronco al salado. La fecha, a lo grande, el coqueteo, lo seguía más grande, un ronco al salado, un ronco al salado, un ronco al salado, un ronco al salado. La fecha, a lo grande, el coqueteo, lo seguía más grande, un ronco al salado, 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 un ron Límita Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte, vuelve a soñar los dios Amigo, un héroe de sombra Por eso sí, sos un híbrido Dos días después de su muerte, vuelve a soñar los dios Cuéntenme a la tierra blanca, un tiempo que se pasa Para que este abierto nunca se pueda olvidar Yo soy mi padre seguro Yo soy mi padre seguro